En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del jueves 28 de abril de 2022. La liturgia está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 27 al 33. El Salmo 33, el apretido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bueno, el Salmo, el Santo Evangelio, está tomado de San Juan, en el capítulo 3, verso 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todo. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todo. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, significa que Dios es veraz. El que Dios envió, habla las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo, posee la vida eterna. El que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana. En esta celebración del día de hoy, nos presenta la Natalia a San Luis María Grignón de Montfort. Teólogo, sacerdote y misionero, que predicó y escribió sobre la cruz de Cristo y sobre la verdadera devoción a la Virgen María, quien siempre lo guió en su ministerio apostólico. Su pensamiento teológico ha influenciado el desarrollo de la doctrina mariológica contemporánea. Nació en el año 1673 en Montfort, la Cane, Francia, en una familia de la pequeña nobleza. Desde temprana edad, fue muy devoto de la Santísima Virgen María, y se dedicó al servicio de Dios y de los pobres. Después de grandes sacrificios, logró estudiar en el seminario de San Sulficio en París, Francia, y una vez fue ordenado sacerdote, dedicó todos sus talentos a la predicación y a ganar almas para el Señor. Con este fin, fundó la agregación de las hijas de la sabiduría, a quienes confió un cuidado particular por los pobres y la compañía de María, dedicada a la misión. Así mismo, viajó por diversos lugares de Francia, anunciando la Palabra de Dios y llevando su paz a donde lo necesitaba. Murió en San, en Francia, en 1716. Fue canonizado por el Papa Pío XI en el año 1947. Y este evangelio que hemos reflexionado, escuchado en el día de hoy, de San Juan. San Juan nos dice, el que viene de lo alto está por encima de todo. Ahí se está refiriendo a Jesucristo, que está por encima de todo, que viene de lo alto. Ese es el sumo sacerdote. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. Nosotros, los mortales, los terrenales, hablamos de la tierra y somos de la tierra. El que es de lo alto, viene de lo alto, habla de lo alto, de lo que está en lo alto del cielo. Pero él, el que ha venido de lo alto, ha elegido a unos aquí en la tierra, para que en su nombre hablen de él. Y esos son los sacerdotes, los diálogos, los subífilos, etcétera, etcétera. Que nosotros, el que viene del cielo, está por encima de todo. Jesucristo está por encima de todos. No hay nada. Hay muchos aquí en la tierra, que se hacen pasar por el Mesías, por el Salvador. Y dicen que ellos son los que son. Hay muchas confesiones religiosas de ese síndole. Mucho cuidado con eso. Estamos fallando, estamos pecando. Y grandemente. ¿Sí? De lo que ha visto y ha oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. Entonces, él da testimonio de lo del Padre, de lo que le ha escuchado el Padre. Y el que acepta su testimonio, certifica que Dios es veras y que está Dios en él. Yo certifico esa palabra. Que Dios está en Jesús. El que Dios envió, habla las palabras de Dios. Por eso, nosotros hemos sido escogidos de entre los hombres, dentro del pueblo, dentro de la humanidad, para poder hablar las cosas de Dios. No venimos de lo alto, pertenecemos a la tierra, pero para anunciar, para proclamar, el nombre del Señor nos ha sacado desde el montón para que podamos liderar el pueblo de Dios. Entonces, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Entonces, Dios ama a su Hijo Jesucristo. Lo ha puesto todo en su mano para que nosotros podamos también estar con él y lo podamos amar. Y que nosotros, queridos hermanos, en este día, jueves sacerdotal, jueves eucarista, podamos sentir la presencia de Dios, de Dios nuestro Padre, para que sea él el que nos regale su santa bendición con su sagrada Eucaristía. Jesús, Eucaristía, llega a tu vida. Llega a mi vida en el día de hoy. Hoy me conceden esta paz y esta tranquilidad para yo poder permanecer hoy, mañana y siempre con él. Vamos a recibir la santa bendición con Jesús Eucaristía en este día. Oramos por los sacerdotes enfermos, por los religiosos y religiosas, por todos los diálogos, obispos y arzobispos, para que tu Señor les dé la salud corporal y espiritual. Y a todos los que en este día no les está regalando un año más de vida, te pido, Padre, que tú los bendigas, que tú los acompañes, que tú los protejas y los libres de todo mal y peligro. Y a todos los que hemos participado en línea de esta liturgia matinal, Despertar con Dios Fe y Jueves Sacerdotal, Te pido, Padre, que nos bendigas, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y nos acompañe por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.